Mi pequeño aporte a este espacio sería, ¿qué cambiaría yo? Bueno, cambiaría que la gente anule su mal humor previo al desayuno. Que todo el mundo se despierte de buen humor, arriba, contento, feliz, agradable. No esperar el desayuno para que recién ahí aparezca la sonrisa. Creo que si todos nos despertáramos de buen humor, seríamos mucho más felices.